No hay mal que dure cien años Por ella sigo soñando, por ella sigo sintiendo Que todo vale la pena, se aprende a vivir viviendo Que solo se aprende a vivir viviendo Que el cielo no está tan lejos y lo buscamos aquí Que la vida vale la pena, vale la pena, vale la pena Que a pesar de todos los males, la vida es buena, la vida es buena Que la vida vale la pena, vale la pena, vale la pena Que a pesar de todos los males, la vida es buena Los caminos de este mundo son tantos como queremos A veces lo que elegimos es más de lo que podemos Y aunque nos equivoquemos, vale la pena intentarlo Porque no hay camino, si no lo buscamos Si no como sabe uno, a donde puede llegar Que la vida vale la pena, vale la pena, vale la pena Que a pesar de todos los males, la vida es buena La vida es buena Que la vida vale la pena, vale la pena, vale la pena Que a pesar de todos los males, la vida es buena Que la vida vale la pena, vale la pena, vale la pena Que a pesar de todos los males, la vida es buena, la vida es buena Que a pesar de todos los males, la vida es buena Que la vida vale la pena, vale la pena Que a pesar de todos los males, la vida es buena Que a pesar de todos los males, la vida es buena Que a pesar de todos los males, la vida es buena Que a pesar de todos los males, la vida es buena